Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Penelope y hoy te traigo 7 días, 7 looks en la playa. El día de hoy os traigo parte de los looks que me he llevado en mi maleta para estas vacaciones. Ya estoy de vuelta, lamentablemente, pero bueno, he pasado unos días geniales en la playa y he querido grabar algunos de los looks que me pongo tanto para ir a la playa como para ir a tomar luego un aperitivo por la tarde, incluso por la noche para cenar. Así que bueno, espero que os guste, os inspire, os entretenga y no olvidéis suscribiros al canal para ver vídeos de este estilo que siempre estoy por aquí todas las semanas, alguna que otra a veces falto porque estaba de vacaciones, pero bueno, vamos allá. Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya entretenido e inspirado para vuestras vacaciones. Si ya estáis de vacaciones, pues felices vacaciones. Que lo paséis muy bien. Siempre viene bien cambiar de ambiente. Así que no olvidéis suscribiros al canal y visitar mi blog que os dejo por aquí la dirección. También podéis seguirme en mis redes sociales de TikTok e Instagram. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.